La dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Macié, visitó este miércoles la ciudad de Tecate, en donde se reunió con todos los precandidatos a los diferentes puestos de elección popular en el estado, así como con líderes de sectores y militancia. Comentó que en esta reunión recogió un mensaje de unidad, resaltando que el PRI está listo para elegir a sus candidatos, que habrán de salir a las calles en esta próxima contienda electoral. De los ciudadanos de Tecate, que necesitan y quieren que los partidos demos respuestas a sus inquietudes y trabajemos todos los días para ellos, ese partido es el PRI y así se los vamos a demostrar. Gracias. Indicó que el Revolucionario Institucional es un partido renovado y unificado. Es por ello que decidieron optar por una elección abierta para que la misma militancia elija a sus candidatos. La verdad es que en el partido tomamos la decisión de hacer un proceso abierto de definición de candidatas y candidatos, un proceso democrático, donde nuestra militancia decida quiénes abandonarán a nuestro partido en la próxima contienda electoral. Y estamos, pues, la verdad que muy contentos de la respuesta. Tenemos precandidatas y precandidatos para todos los cargos de elección popular, simplemente para gobernador del estado, cinco, una mujer, cuatro hombres que se han inscrito y ello da cuenta del ánimo que hay en el PRI de salir al encuentro de la gente. Luis Macié expresó que durante la campaña electoral el PRI saldrá a las calles a encontrarse con la ciudadanía. Para ofrecerles, dijo, una alternativa de gobierno, respaldada por la experiencia política y el compromiso de servicio a la sociedad. A encontrarnos con la ciudadanía, a presentarles una alternativa política muy seria, de vocación de servicio, de cercanía, de experiencia para resolver sus inquietudes y sus problemas. Ese es el partido que estamos construyendo. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.